La tradicional fiesta del Patrón San Antonio será un enorme fiestón. ¡Grande, grande, corre la voz! ¡Vienen los más duros, mis favoritos! ¡Lo mejore! ¡Lunes 13 de junio, el escenario gigante! Del Cerro Bar de Monción se prepara para recibir a los líderes indiscutibles. ¡La banda real! ¡El lunes 13, una sola bulla! ¡Sacarán chispas en el Cerro Bar de Riel Ben! ¡El lunes 13, qué gentío! ¡Se reúnen los de aquí y los de allá en la sala de espectáculo de lujo! ¡El Cerro Bar de Monción! ¡Desde las 9 de la noche a Villa la Villa! ¡Sacarán! ¡Sacarán!